El cambio climático aumenta las condiciones para los incendios forestales en Honduras, que este año han afectado cerca de 15.000 hectáreas, poniendo en peligro el abastecimiento de agua para consumo humano y la actividad productiva. Expertos han atribuido la situación a las altas temperaturas y la sequía, pues la falta de agua afecta la producción de alimentos y baja la calidad de vida de la población, e incluso pone en peligro la vida de las personas. El Instituto de Conservación Forestal, ICF, ha reportado 315 incendios en lo que va de este año, siendo el departamento de Francisco Mozarán, donde se localiza Tegucigalpa, la capital del país, el más afectado por los fuegos. La destrucción del bosque también ha mermado el caudal de agua de muchas fuentes del territorio hondureño, que además figura en el mundo como uno de los más vulnerables ante los desastres naturales, según organismos internacionales. La falta del servicio constante de agua potable en la capital hondureña se suma a esta problemática. En algunos sectores de la ciudad, el suministro llega cada semana e incluso cada 15 días. Para los especialistas, el problema se debe tratar desde una óptica de gobierno para prevenir las conflagraciones. Además, ven necesario garantizar la protección de las fuentes de agua, impulsar un programa de adaptación al cambio climático y construir mini represas en las microcuencas.